¡Hola! Y bienvenidos a la persecución de las mascotas. ¡Vamos, herramientas! ¡Tenemos trabajo que hacer! En este juego vas a unirte con tus amigos, las herramientas, mientras se mueven por el camino ayudando a sus amigos animales por una serie de laberintos. ¡Buena suerte! ¡Good luck! Nuestra primera parada es con el topo. ¡El gopher! ¡El gopher! Ayuda al topo a encontrar el camino correcto para llegar al parque. En cada posición verás las flechas de las direcciones en las que el topo se puede mover. Elige la flecha con tu control remoto y mira cómo el topo se mueve. Si te equivocas, no hay problema. Va a volver a empezar y puedes intentarlo de nuevo. ¡Guau! ¡Qué velocidad! ¡Perfecto! Ayudaste al topo a llegar al parque. ¡Sí! Próxima parada, los conejitos. ¡Conejitos! ¡Ayuda al conejo a encontrar el camino correcto de zanahorias para que regrese a su jaula en la tienda de mascotas. ¡Al! ¡Va! ¡Se metieron! ¡Ayudaste a los conejitos a encontrar su camino de vuelta a la jaula con nosotros! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ahora, el gatito! ¡Ah! ¡Un gatito! Ayuda al gatito a seguir el hilo correcto que lo lleve a la bola de estambre. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Very good! ¡Guéaste al gatito hasta su bola de estambre y ahora el señor Sánchez puede jugar con él! ¡Ahora, los pajaritos! ¡Los pájaros! Ayuda al ave a encontrar la ruta correcta a través de las nubes para llegar al castillo de Pretzel de Reynaldo. ¡Correcto! ¡Eso es! ¡Te estás acercando a la ruta correcta! ¡Casi! ¡Perfect! Los pajaritos pudieron regresar al castillo de los pretzels de Reynaldo. Y ahora pueden disfrutar de ellos. ¡Sí! ¡Bravo! Última parada, el camaleón. Ven, camaleón, camaleón. Ayuda a Maurice, el camaleón, a navegar a través de los árboles para llegar a su plato de comida. Vas por buen camino. ¡Viene! ¡Excellent! Ahora Maurice puede disfrutar de su comida y unirse a sus amigos. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Lo lograste! Así se hace. ¡Sí! ¡Bien hecha, herramientas! Las herramientas recorrieron el camino y también ayudaron a los animales. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Si quieres volver a jugar, elige el botón de la flecha. Si no, elige el botón con la X. ¡Gracias por jugar! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Buen trabajo! ¡ preach! ¡Felicidades! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!